Hola, soy José Arcos, director de Innovación de Signos Estudio y en alianza con la Catedral de Sal de Zipaquirá implementamos este proyecto audiovisual de mapping que hoy les estamos presentando. La Catedral de Sal de Zipaquirá es la primera maravilla turística de Colombia, cuenta con más de 600 mil turistas al año que visitan de diferentes partes del mundo este majestuoso lugar. En el año 2020, producto de la pandemia, el lugar cerró durante varios meses. Como estrategia de relanzamiento implementamos este show de mapping con la intención de darle a los visitantes un mensaje de fe y esperanza a través de los contenidos que se proyectarán en este maravilloso lugar. El show de mapping cuenta con varios contenidos. Se proyecta todos los días del año en más de 10 funciones diarias cada hora en esta, la nave central de la Catedral de Sal de Zipaquirá. Estamos 180 metros bajo tierra, en el altar mayor de la Catedral de Sal de Zipaquirá y este precisamente fue el lienzo que escogimos para hacer nuestra proyección de video mapping. Un gran lienzo de roca salina irregular de más de mil metros cuadrados de área, cubierta por cuatro proyectores láser de alta luminosidad que en conjunto ofrecen 60 mil lumens de brillo en pantalla, permitiendo obtener efectos tridimensionales sobre la roca y una verdadera experiencia inmersiva a los visitantes. Las condiciones de alta salinidad, humedad y polución del ambiente al interior de la Catedral exigió la instalación de cubiertas de protección para los proyectores con filtros purificadores de aire y ventiladores de refrigeración. La transmisión de audio y video se efectúa mediante protocolo HD base T al igual que el control de proyectores. La matriz de video de las cuatro pantallas que componen una sola imagen en formato de alta definición es controlada mediante un software especial de mapeo. Con la exhibición de este show de arte, tecnología e innovación, la Catedral de Sal de Zipaquirá está logrando superar sus récords de ventas en taquilla, aportando así a la economía y desarrollo de la región, ya que no solo se está impactando favorablemente la generación de empleo. También son varios los sectores que se benefician de la dinámica comercial y turística que se genera alrededor de ella, como los sectores artesanal, hotelero, gastronómico, de transporte y guías de turismo, entre otros.